Buenos días familia, ¿cómo están ustedes? Bueno, el día de hoy vinimos a un sitio que es imperdible venir a Madrid y no conocerlo. ¿Cuál será? El Parque El Retiro. Nos lo recomendaron mucho, dijeron tienen que sí o sí ir a ese parque porque es uno de los más lindos, de los más bonitos y además que viene muchísima gente cuando viene aquí de turista en Madrid. Correcto, y lo mejor de todo es que es un parque extremadamente inmenso. Veamos cuántas horas nos vamos a tardar para poder conocer este parque. Así es, y obviamente pues los traemos con nosotros para mostrarles lo maravilloso y pues lo que nuestros ojitos van viendo y ustedes también para que conozcan, ¿vale? Entonces, vámonos a recorrer el parque. ¡No fuimos! Bueno, el parque cuenta como con seis entradas. Mira, esa que está allí. Esta es una de las entradas. Mira, acá está enfrente de ese arco que ahorita está en remodelación. Entonces, fíjense cómo es la entradita por este lado. Miren, aquí hay bastantes turistas por acá. Tenemos también grupos de turistas por aquel lado. Y miren esta belleza. Vamos a ir entrando y vamos a ver cómo es que se ve esta hermosura. Una foto aquí, miren. Una foto ahí queda súper... Queda espectacular, ¿verdad? Porque se ve todo el camino. Ahora ahorita me voy a tomar una fotito ahí. Sí. Vamos a ver entonces acá. Vamos a subir acá. Viene mucha gente a hacer ejercicio. Es un parque que está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la mañana. Es decir, todo, todo, todo el día. Miren qué belleza. Miren. Wow. Hay algo definitivamente que es entrando. Ya me gustó. Es la tranquilidad y la paz que se respira acá, ¿cierto? Sí, aire fresco. No, y quiero que también hay muchos árboles. La energía que se siente es algo, pero impresionante. Es impresionante. Vamos a seguir entrando y vamos a seguir mostrándoles estas bellezas que uno puede ver aquí en el parque de retiro. Dentro del parque puedes encontrar una variedad de fuentes. Hay muchas, muchas, muchas. Esta es una de ellas. Pero el espacio acá es inmenso. Pero fíjense, mira toda la gente que viene acá. Allá se está viendo muchas personas que vienen a visitar. Muchos extranjeros. Miren esta belleza. Qué hermosura. Miren todos los caminos que están. Mira, aquí está David. Ahorita vamos a ir a la casa de cristal, ¿cierto? Sí, miren. Pero es importante que Google Maps, miren, él les dice para dónde se tienen que meter. Porque si no se van a perder en el parque. Entonces ya yo aquí puse casa de cristal y ya no estaba, miren, toda la ruta. Es como llegar, súper fácil. Y mira lo lejos que es. Y eso está dentro del parque, ¿cierto? Sí. Vamos a buscar casa de cristal. Y dentro del parque hay una laguna natural donde, mira, puedes hacer paseos en bote. Muy romántico. Mire, tenemos ese monumento también de aquel lado que se llega por el otro lado de la laguna. Y podemos también estar teniendo una vista muy privilegiada de todo el lago desde ese lado. Miren qué hermosura. Seguimos caminando por acá. Artistas callejeros, cantantes con sus instrumentos para ganarse la vida. Una de las cosas que teníamos tantas ganas de ver era esto, de verdad. O sea, ver el cambio de colores de los árboles. Miren cómo se va viendo. Lo que era otoño, lo que nosotros normalmente vemos en las películas. Y decimos, ¿esto será cierto? Pues sí, miren, es totalmente cierto. Mira, mi esposo está ya anonadado. Porque era lo que querías ver, ¿verdad? Sí. Me encanta, me encanta el otoño. ¿Te encanta? Sí, siempre lo quise ver así en vivo y en directo. Y miren cómo se ve. Y miren, miren esta belleza. Cómo se caen las cebojas. Yo realmente les digo, lo que alcanzamos a ver nosotros acá en persona no es lo que la cámara está captando. Pero tratamos de mostrarle exactamente todo lo que podemos visualizar en este momento nosotros. Hermoso. Me encanta. ¿Te gusta? Miren cómo se ve. Una foto aquí y definitivamente me voy a tomar. Sí. Ya te voy a buscar el ángulo perfecto. Uno de los sitios que hemos estado buscando muchísimo. Miren, es la casa de cristal. Miren qué hermosa es. Wow. Desde este lado se ve completico. Ahorita obviamente vamos para allá para enseñarles cómo es por dentro. Lo único que sí sé es que adentro no hay absolutamente nada. Pero nada, vamos a ir a ver cómo se ve eso por dentro. Ok, miren, ya nos estamos acercando a esta casita de cristal. Muchas personas también me han comentado que esto era como un invernadero. Por eso es que hoy es todo transparente. Pero miren, qué hermosura. O sea, una edificación definitivamente espectacular. Pero no, ya estamos acá adentro. Pero lo que no entiendo es por qué está todo esto lleno de humo. No, es que es como un... Como... Como niebla. Ajá, es una niebla pero viene como que a lo mejor de como unos filtros. Algo así. Sí, pero muestra, muestra alrededor. Vamos a ver. Miren. Está todo lleno de humo. Miren cómo se ve. Esto es lo que estamos viendo nosotros. Vamos a seguir para acá. Bueno, acabamos de salir de la casa de cristal. Bien chévere. No sabíamos qué era ese humo. Pero preguntamos y es porque adentro hay unas esculturas. Y hay una obra, una exposición de un artista. Y el humo tiene que ver con eso. Sí, es como... Son como unos espejos las obras de arte. Definitivamente hasta ahora todo se ha roto. Ahí mejor o menos le estuve leyendo y era como que en la casa de cristal se pueden ver como fantasmas. Y por eso es el humo, bla, bla, bla. Pero ahí vamos ahí viendo cómo realmente es esta obra de arte. Bueno, dentro del parque está el Museo Reina Sofía. Miren esta belleza, lo grande que es. Pero está cerrado. Porque aquí dice que la exposición es del 21 al 16 de mayo del año que viene. Mi amor, está cerrado. No podemos entrar. Baila. Bueno, miren, es una edificación demasiado grande. Es bellísima. Por dentro me imagino que es espectacular. Bueno, y aquí termina nuestro recorrido por este hermoso parque. Toca venir preparados para caminar porque de verdad que es inmenso. Pero miren, lo van a disfrutar muchísimo. De verdad que la vista, todo lo que ofrece el parque, muy bacano, muy bonito. Y miren los colores de otoño atrás. Mi apóstol está enamorado del otoño. Ay, sí. Enamorado. Me encanta. Y el clima está delicioso. Pero la pasamos muy bien, ¿no, amor? Sí, delicioso. Tips muy importantes. Cuando estén dentro del parque, utilicen Google Maps porque es muy grande y muchas veces uno se puede perder. Así que nada, los invitamos a que vengan al parque Retiro y vamos a nuestro siguiente destino a ver con qué más nos sorprende Madrid. Chao.